Hola, hola, yo soy Leandro Nocera y esto es Fabilo195, no soy Batman, no te asustes. Hoy vamos a hacer un freno en este proceso de 9 meses que estoy haciendo para volver a su majestad, para volver a correr maratón. Te voy a dejar el video por ahí, en las pestañas, para que lo veas después. Ahora vamos con una pequeña presentación antes de ir con el video de actualidad del día de hoy. ¡Ahora sí, amigos! 24 de septiembre del 2023 se disputó la Maratón Internacional de Buenos Aires y lo que vamos a hacer es desmenuzar los números, desmenuzar los resultados para que veas, compruebes y dimensiones realmente la valía de esta carrera que se posiciona como líder a nivel sudamericano, a nivel latinoamericano y para que veas que no todo es como te plantean, no todo es como te lo venden. Bueno, lo primero que te quiero mostrar es la cantidad de hombres y mujeres que habían llegado como finalistas en las ediciones anteriores, fíjate la evolución 2018, 2019, 2021, 2021 siempre aclarando que se compartió distancia con los 21 y que además no había el libre acceso de extranjeros, entonces por eso la baja considerable en los números y yo te diría que en 2022 todavía había ciertas limitaciones en cuanto a los traslados internacionales sobre todo. Los récords los teníamos en 2019 con 6.316 hombres y 2.332 mujeres, vamos a ver cómo fueron esos porcentajes con el paso de los años. Acá tenemos, fíjate en las cuatro ediciones anteriores, el porcentaje más bajo de hombres había sido el 73, el más alto el 75 prácticamente, habían oscilado entre el 73 y el 75%. Y vamos a ver los números totales de ediciones anteriores antes de pasar a la presente edición. 7.045 en el 2018, el récord hasta ahora de finalistas de la Maratón de Buenos Aires era 8.648 en el año 2019, bajó considerablemente por lo que ya te dije en el 2021 y 7.500 en el 2022. Ahora sí, vamos a ver los resultados de 2023. Separamos primero, para estirar la agonía un poquitito, hombres 6.892, mujeres 2.597, superando ampliamente los récords de 2019 que ya te mencionaba, pero fíjate cómo bajó el porcentaje de hombres finalistas, 72 con 63. Acordate que estaba entre el 73 y el 75. ¿Hay menos hombres corriendo? No. Hay más mujeres participando de la Maratón, por eso subió el porcentaje y por eso tanto en hombres como en mujeres tenemos récords. Y ahora sí, vemos el número total de finalistas, 9.489. Todavía no llegamos a las 5 cifras de finalistas de Maratón de Buenos Aires. Si prestaste atención a las publicaciones, si prestaste atención a las redes sociales, si prestaste atención a los medios de comunicación, te hablaban de 13.000, pero decían inscriptos, nunca te hablaron de finishers, hay que saber tomar los números reales, los números verdaderos, cuáles son los números verdaderos, dónde los números no mienten en la cantidad de finalistas de una Maratón. Por eso te traigo esos números, por eso te analizo y te los desmenuzo desde este lugar, desde esta manera, para que los compartas, para que sepas y para que tengas la información adecuada. Por eso te tenés que suscribir a Fabilo195, dejarme un like, activar la campanita, a vos no te cuesta nada y a mí me suma un montón. Y si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de dejar un comentario por allá abajo. Y ahora sí, hablamos de los hombres. Separamos en hombres y mujeres por resultados. Hubo 24 hombres que bajaron las 2 horas 30, hubo 401 que estuvieron entre 2 horas 30 y 3 horas. Fijate que apenas, si sumás los dos primeros porcentajes, fueron un poquitito más del 6%. Y después empiezan a incrementarse esos valores, el 19% entre 3 horas y 3 horas 30. Si yo hubiera corrido, sabés que no estaba preparado, ¿no? Si yo hubiera corrido, hubiera entrado quizás en ese rango, ojalá hubiera entrado en el sub 3, que es el objetivo a largo plazo. Y el grueso de hombres, la mayor cantidad de hombres finalistas fue entre 3 horas 30 y 4 horas, 1.910 finalistas, el 27,71% de los hombres terminaron en esa marca. Y fíjate que más de la mitad de los hombres terminaron por debajo de las 4 horas. El 52% de los hombres fueron sub 4. Analizamos el grupo más lento en cuanto a tiempos. 24% de hombres, 1.671 finalistas entre 4 horas y 4 horas 30. Y fíjate este dato después, 13, 6 y 3%. Prácticamente se va dividiendo por 2 la cantidad o el porcentaje de finalistas en 5 horas, 5 horas 30 y más de 5 horas 30. Tenemos un total de hombres que completaron la maratón 2023 de Buenos Aires por encima de las 4 horas de 3.245, lo que representa un 47%. Se podría decir que los hombres de a poquito son más y de a poquito van corriendo más rápido. Y acá empezamos a ver datos que no vas a ver en ningún otro lugar. El ganador sí, Cornelius Kiplagat, 2 horas 8.29, no fue una gran marca. Pero ¿qué hago yo con esta marca? La multiplico por 2 y digo, ¿cuántos tardaron más del doble de tiempo que el ganador? El doble del tiempo del ganador sería 4.16.58. El 32% de los corredores tardaron más del doble que el ganador. O sea, 2.210 atletas tardaron más de esa marca. Y el otro dato que no lo vas a ver en ningún lugar, que a mí me gusta desmenuzar los números, ¿en qué lugar se ubicó el corredor que llegó justo a la mitad de la clasificación? Agarramos los 6.892 finalistas hombres, dividimos por 2, ¿cuánto nos da? 3.446, bueno, el hombre que llegó en esa posición en la clasificación, ¿qué marca? Hizo 3 horas 57.19, un buen tiempo promedio de la Maratón de Buenos Aires. ¿Qué valores, qué datos tenemos que tener en cuenta? Bueno, que se volvió el número de participantes de la edición 2019 que era el récord, se volvió por esa senda, 2021 y 2022 se puede tomar como años de freno parate. Obviamente 2020 no se realizó la Maratón de Buenos Aires. Los promedios de tiempo de los hombres fueron más rápidos en general. Y el grupo de tiempo más numeroso fue entre 3 horas, 30 y 4 horas. Eso habla de que cada vez se corre más rápido en Buenos Aires. David Rodríguez fue el mejor argentino con marca personal de 2 horas 17.23 y entró en el octavo puesto en la general. Ahora sí pasamos a las mujeres, solo 4 mujeres, 4 africanas llegaron por debajo de las 2 horas 30, 19 mujeres estuvieron entre 2 horas 30 y 3 horas. No llega al 1% de las mujeres finalistas que bajaron las 3 horas. Y después empiezan a subir los porcentajes. El 4% entre 3 horas y 3 horas 30, el 20%. Una de cada 5 mujeres tardaron entre 3 horas 30 y 4 horas. Y por debajo de las 4 horas en total tenemos que una de cada 4 mujeres fueron sub 4. Pasamos a la rama por tiempo de las mujeres a los grupos de tiempo. Bueno, el mayor porcentaje de mujeres entró entre 4 horas y 4 horas 30. El 33% prácticamente de las mujeres, 851 finalistas femeninas, terminaron en ese rango horario. Y después se da prácticamente la misma evolución en cuanto a porcentaje que en los hombres. Fíjate, 22, 2, 6, 6, se va dividiendo por 2 el porcentaje de mujeres finalistas. El 75% prácticamente de mujeres tardaron por encima de las 4 horas. Y otra vez los datos que no ves en ningún otro lugar, la ganadora fue Roda Tanui. Ya vamos a ver la particularidad de Roda Tanui de la Keniata, 2, 24, 51. ¿Cuántas tardaron más de ese tiempo? 4, 49, 42 sería el doble de esa marca. Bueno, el 26% de las corredoras, 678 finishers mujeres, tardaron más de esa marca. Y si agarramos la clasificación de las mujeres y la dividimos por 2, nos da el puesto 1, 298. ¿Qué tiempo hizo la mujer que llegó en ese puesto? 4 horas 22 minutos 24 segundos. Digamos que hay 25 minutos de diferencia entre el promedio de los hombres y el promedio de las mujeres en la Maratón de Buenos Aires. ¿Qué datos tenemos que tener en cuenta de las mujeres en Buenos Aires? Bueno, Roda Tanui gana por tercera vez la Maratón de Buenos Aires. Había ganado en 2019, ganó en 2022 y vuelve a repetir en 2023 con la particularidad que se da el segundo récord del cual te mencionaba. El primero había sido la cantidad de participantes. El segundo es el récord de circuito en mujeres. Lo bajó por casi un minuto, de 2, 25, 46 a 2, 24, 51. María Luján Urrutia, la tandilense, es por segunda vez la mejor argentina. Lo había sido en 2018 y esta vez, entrando séptima en la general, hizo su personal vez, su mejor marca personal. Y acá, otra vez, tenemos datos que no vas a ver en ningún otro lugar. ¿Cuántos hombres y mujeres finishers argentinos tenemos en la Maratón de Buenos Aires? Fíjate que esto hay que hacer un trabajo de hormiga para contar de a uno, más o menos algo así, porque no la ponen fácil al subir los resultados. Bueno, cuando hice esta separación me sorprendió prácticamente calcados los números de 2019 y 2022. Fíjate, nueve hombres más en 2022, cuatro mujeres más en 2022 comparado con 2019. Y acá explotó, 372 hombres más supera el récord anterior del año pasado y 217 mujeres más que supera el récord anterior, que también era el del año pasado en mujeres. Vamos a discriminar ahora del total de los finalistas cuántos había argentinos y cuántos extranjeros. Y acá también es un dato a tener en cuenta. O sea, fíjate la evolución, fíjate, extranjeros venían 1.800, saltó a 2.300, bueno, en 2022, 1.200, bajó casi a la mitad de la edición 2019. ¿Por qué? Porque todavía no había libertad de movimientos internacionales en la pospandemia. Y hubo gente que quizás no se quiso arriesgar preparar 4, 5, 6 meses un maratón y después que te encuentren con restricciones a los vuelos. Por eso, y este año, en 2023, no solo hubo récord de argentinos, también hubo récord de extranjeros, 239 más extranjeros que en la edición 2019, que hasta ahora era el récord. Y vemos los porcentajes, fíjate cómo va cambiando. Teníamos 73, 73 calcado en 2018 y 2019, se fue al 83% de argentinos sobre el total en 2022 y ahora un poquito menos que el 73. O sea que fue la edición de mayor porcentaje de extranjeros sobre el total. ¿Cómo se explica esto? Con la facilidad del cambio, la vulnerabilidad del peso argentino frente a otras monedas y la facilidad de los extranjeros en cuanto al cambio de venir y visitar y pasear por Argentina y además correr la maratón internacional de Buenos Aires. Con esto es todo. Mirá si no te llené de números, mirá si no te llené de estadísticas, pensalas, analizalas, repetí el video, miralo de vuelta. Mira, qué información valiosa te estoy compartiendo, por eso te voy a decir otra vez, te lo pido, así, pulgar arriba, dejame un like, suscríbete al canal, activá la campanita, a vos no te cuesta nada, a mí me suma un montón. Dejá un comentario por allá abajo, se viene dentro de poquito también, acordate que se corrió el mismo día la maratón de Berlín con Kipchoge y ¿qué más pasó? Te lo dejo picando. Suficiente por el día de hoy, te voy a seguir compartiendo información de este tipo, te voy a seguir mostrando las realidades de las maratones, lo contagioso de los maratones y la emoción y la alegría de los maratones. Por eso, quedate en el canal, por eso, suscríbete, sumate, acordate que hay tres formas de donar al canal, a través de Mercado Pago, a través de Paypal y a través de USDT de TRC20. Suficiente por el día de hoy, me cansé de hablar. Yo soy Leandro Nocera y esto es Fabilo 195, hasta una nueva edición de este canal. Dale, 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 chau, chau. Chau.